con Yareli Rodríguez, ella es precisamente de San Miguelito y salió finalmente luego de una lucha intensa como diputada, se queda Ángel Ortega y se queda Zulay Rodríguez. Bienvenida Yareli, ¿Cómo fue todo al al final del día, ¿No? Adelante. Buen día, buen día, Álvaro, y a toda la audiencia. Fue de verdad una lucha muy grande porque a la hora de revisar las actas, había muchas inconsistencias, actas de que a pesar de que habíamos tenido votos plancha, donde podíamos sacar mínimo doscientos cincuenta votos, yo aparecía en cero, aparecía en cero donde tenía que salir setenta y cinco, otras que donde cincuenta, y así fuimos viendo sucesivamente la cantidad de votos, pues que no se nos habían sumado, y al final, bueno, nos dio la victoria por encima, pues, de Ángel Ortega, que también está dentro de la coalición, para nosotros fue sumamente sorprendente la cantidad del voto plancha. Sí pensábamos que íbamos a tener mucha aceptación con la población, pero a este nivel que nos recibieron y que nos apoyaron, esto fue fulminante. Así que aprovecho, pues, este momento para darle las gracias a todo ese pueblo de San Miguelito que ha confiado y les prometemos pues que vamos a trabajar bien, que queremos hacerlo bien, que tenemos toda la voluntad de representarlos, y así lo vamos a hacer por un San Miguelito más bonito, y obviamente, pues, por Panamá, por ese progreso. Y Arelis, el sistema que se utiliza para la selección, no para la elección, para la selección de los diputados, ¿cómo lo ves tú en este momento, luego de haber vivido esta experiencia, aquello del residuo del medio cociente y del cociente, y de toda esta espera, la papeleta, el papel, el acta, ¿cómo lo analizas tú, una mujer del siglo XXI? Sí, definitivamente que al Tribunal Electoral hay que dotarle presupuesto y actualizarlo, la gente no tiene confianza, comenzamos por allí, pero hay que lograrlo, y hay que demostrar, el Tribunal Electoral tiene que demostrar que hay que tener confianza en ellos porque es la máxima autoridad para elegir a las diferentes cargos. Entonces, el tema del medio cociente, pues, bueno, para darle representatividad a los pequeños, las pequeñas nóminas, puede ser el libro de postulación, los pequeños partidos que están emergentes, que no tienen suficiente, bueno, eso también, pero el residuo, el residuo debe ser, en efecto, si puede darse el residuo como el más votado, pero no aparecer en dos diferentes papeletos, en dos diferentes partidos, muy por el contrario, es como se ha dicho en este momento, el que más votos tenga individualmente, individualmente, a nivel de todos los cargos, de toda la papeleta, en determinados circuitos se puede llevar ese residuo. En caso tal, pues, lo ideal fuera por cociente, que todo el mundo entrara, los más votados que el pueblo diga, esos son los que entran, pero habría que pensar entonces en aquello, por ejemplo, libre postulación que no tiene una estructura como tal, como si la tiene, por ejemplo, un PRD, no tendría posibilidades, puede llegar a la asamblea, entonces, medio cociente, yo creo que sí, un poco más justo para los pequeños, las pequeñas personas, como la ley de postulación o los partidos, ¿no? Yo creo que sí, pero el residuo, en caso tal de que no haya más medio cociente y cocientes, el residuo debe ser solamente la persona en un solo cargo, en una sola nómina o en un solo partido, no estar que me postula aquí, me postula allá, habían diputados que estaban postulados hasta por cuatro diferentes partidos, esto es una locura, entonces no debe ser así y eso hay que regularlo, definitivamente que sí. Yarelis, fui testigo del esfuerzo y el sacrificio que tuviste que realizar con tu familia, precisamente para lograr recursos, para levantar recursos, para desarrollar esta campaña, hasta baile típico tuvieron que hacer para conseguir fondos, eso refleja que se puede lograr con esfuerzo y sacrificio, y no con recursos a veces mal habidos, a veces plata de los panameños del estado, en fin, donaciones un poco extrañas, y también en muchas ocasiones con millones de dólares, aquí se hablaba de que una diputación podía costar un millón de dólares, entonces, ¿cómo fue la experiencia? cuéntanos un poco y la consecución de recursos para llevar adelante una diputación en un distrito tan difícil, donde estaban precisamente dinosaurios, porque eso era lo que había ahí, como San Miguelito. Así es, bueno al inicio fue muy difícil porque esto, nuevamente, esto hay que regularlo con el tribunal electoral, no es posible que a la libre de postulación solamente le den un 7%, mientras que a los partidos políticos un 93%, yo siento, y vamos a luchar porque la política, las campañas se hagan con recursos exclusivamente que te den solamente el tribunal electoral, porque aquí te prestan mucho, mucho para esas grandes empresas que financian, y luego cuando llegan a la asamblea, pues te están diciendo lo que tienen o lo que no tienes que decir, o que se confeccionen ley, o que se creen leyes a favor de determinadas empresas. Entonces, eso, la verdad que a nosotros nos costó un montón, solamente el tribunal electoral nos dio aproximadamente como 7 mil dólares para todas las actividades que hay que hacer. Entonces, pues tuvimos que hacer los bingos, las chivas parranderas, la venta de comida, aquel baile típico, y generar aquellos fondos, y ni siquiera era para malgatar, sino para el día de tenerle la comida a las personas, porque sabemos que iba a ser muy desgastante tenerle los suéteres, las identificaciones, toda la movilización, el transporte que se requiere, eso se requiere fondos. Y aprovecho la oportunidad para darles las gracias a todos esos voluntarios que de forma, mira, sin poner nada a cambio, sin pedir que dame un trabajo, que dame sin nada, ni una prebenda, dijeron aquí estamos, queremos transformar San Miguelito, queremos aportar a Panamá y queremos que cambie. Y hubo mucha gente en San Miguelito, pero mucha gente que nos apoyó, y a toda esa gente, pues le quiero dar las gracias infinitas, y bueno, comprometernos a que sí vamos a hacerlo bien, y que vamos a luchar por tener un San Miguelito más bonito, y por tener un mejor Panamá, de eso estamos comprometidos. ¿Cuál fue el costo, si podemos ya saber de tu campaña, desde la recolección de firmas hasta la fecha? Mira, no hemos hecho todavía el informe final, pero más o menos un aproximado entre 13 mil y 14 mil dólares, fue lo que nos costó toda la campaña. Imagínate, yo escuchaba a un diputado decir que él con un millón de dólares sacaba a dos diputados. Sí, 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 el cliente mismo estuvo, lo que pasa es que sí hubo mucho movimiento de dinero, anda el voto, toma esto, toma o sea, fue tan descarado, hasta cintillo hubieron para identificar quiénes votaban y quiénes no votaban, quiénes le daban plata, quiénes no le daban plata, eso fue de verdad que el cliente estuvo a otro nivel, y de verdad que me dio mucha vergüenza ver cómo repartían tantas bolsas de comida, o sea, increíble, pero el pueblo cuando me dio a quien se meritó, lo recibió, pero votó a conciencia, votó por vamos, votó por los independientes, y yo creo que ese es el mensaje contundente que tenemos que dar, no se venda, la conciencia no se vende, y recalcamos hasta lo último la docencia de que tenían que conocer a sus candidatos, quiénes son, cuál era la propuesta, y yo creo que el pueblo de San Milito, pues, supo quiénes son, quiénes éramos, y nos dio ese apoyo, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese golpe que le han dado a esa parte clientelista que teníamos aquí en San Milito, muy fuerte, y que ha dicho, basta, basta, y queremos gente nueva en la Asamblea Nacional, y en los gobiernos locales también, porque a nivel de San Miguelito también fuimos, fueron muchos los representantes que salieron en la alcaldía también, cuéntame, Álvaro. Yo decía esta mañana, y lo dije ayer también, que el foco de atención de la población va a estar puesto en ustedes específicamente, porque el pueblo votó por una bancada mayoritaria independiente. Así es. No va a estar puesto en Benicio, en Pineda, en Crispiano, no, va a estar puesta ese foco en ustedes. Así es. Yo quisiera saber qué expectativa tienes tú de esa bancada independiente, que ojalá no se alquilen algunos de los independientes que van a llegar, o se vendan, que van a llegar a la Asamblea y se mantengan fusionados entre otro camino, y vamos. Sí, definitivamente que la meta era esa, llegar mucho independiente a la Asamblea Nacional y tener esta bancada que tenemos hoy día. Pues tocará a cada uno conciencia, y con el compromiso que, con toda la población que nos eligió, hacer las cosas bien, mantenernos íntegros. Y definitivamente que, pues, no quiero decir mucho, pero hay que mantenerse mucho ante la situación que tenemos a nivel presidencial. Así que, a mantenernos firmes, a luchar por los intereses de la población y no los intereses particulares. Acá, personalmente, pues, comprometida 100% con mi población, tú sabes que yo vengo de una familia de escasos recursos, donde nos costó un montón educarnos, la superación, la preparación, y yo creo que nosotros, yo creo que con mi ejemplo, hemos demostrado que la gente pobre, el hijo de la cocinera, también puede llegar a estos altos cargos públicos, y tomar decisiones en beneficio de lo que realmente conocemos que están pasando a trabajo. Nos comprometemos a eso, y yo creo que no hay ni un maletín que valga y que compre esas ganas y esa emoción de representar a las partes vulnerables, a la población vulnerable de aquí de Panamá. Nos vamos a mantener, y con la protección del Señor Jesucristo, pues, vamos a hacerlo bien, y tenemos un equipo aquí que nos está monitoreando y que vamos a estar asesorados por gente buena, por gente que sepa, que tenga conocimiento en los diferentes temas, y vamos a hacer buenas leyes, y las puertas quedan abiertas para la participación ciudadana. Todo aquel que quiera hacer buenas leyes a favor de su grupo vulnerable, de los educadores, de salud sobre todo, las puertas están abiertas para trabajar en equipo, llevar buenas leyes, y sobre todo desde la bancada independiente, vamos a unirnos, porque esa es nuestra meta, esa siempre fue nuestra meta común, nuestra misión. Vamos a transformar la Asamblea Nacional y vamos a hacerlo bien. Bien, y a la gente, a la población, a los independientes, no les pidan plata, pídanle leyes, pídanle fiscalización, pídanle precisamente que hagan su trabajo. Que no pidan proyectos. No pidan puente, ni potabilizadora, ni carretera, porque ese no es el trabajo del diputado. Entonces, no los presionen de esa manera. Y a los independientes que vuelvan a sus circuitos, a sus comunidades, de manera permanente para mantener ese diálogo, ese intercambio con la población panameña que los mandó a la Asamblea, y no se desconecten, como hacen el resto de los diputados, se desconectan por cuatro años y medio, y después se acuerdan de dónde vinieron, y regresan entonces a tocar puertas, y miren, gracias a Dios, ese fue el resultado que tuvimos esta vez. Así que, Lizbeth, ¿alguna pregunta? Sí, 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 para Yareli, obviamente, me llama la atención, Yareli, y eres de las pocas mujeres electas a la diputación, ¿cómo es el camino para una mujer, justamente, para llegar ahí? ¿Se hace un poco más complicado? Muy, pero muy complicado, porque no solamente, pues, trabajo a nivel público, también lo hago a nivel privado, entonces compartir el tiempo de familia es lo más sacrificado en esto del tiempo de familia, porque después que salía de trabajar, cinco de la tarde, me pongo las zapatillas, tuve que sacrificar la parte privada y trabajar solamente los sábados, en horas de la mañana, para trabajar, entonces, después que salía de la pública, cuatro y media, arrancar a buscar esa firma, arrancar a buscar esos votos, nueve, diez de la noche, dándole y dándole a nuestro querido San Miguelito, que definitivamente hay lugares, pues, que eran muy peligrosos, pero que nos recibieron con las puertas abiertas, y esos lugares que eran inhóspitos, esos lugares que eran áreas rojas, pues, mira, nosotros andamos sin escoltas, sin nada, y nos metíamos en esos lugares, y la gente, pues, nos apoyó, nos apoyaba en todo, en todo este caminar, por ser mujer, imagínate, llegar a esa hora, a ver tareas de la casa, a ver a los muchachos, cómo están, y se pierde ese vínculo que tienes durante toda tu vida, precisamente con tus hijos, con tu esposo, para dedicarle entonces a la política, pero es un sacrificio que vale la pena, vale la pena porque estamos dejando, queremos trabajar para dejar un mejor futuro en las próximas generaciones, queremos que se preparen, que haya buena escuela, que haya buena salud, y este es un sacrificio que vamos a aportar al país, que es lo más importante, ese amor que tenemos que tener todos como patriotas, para que tener, para tener mejor futuro, ni siquiera para nosotros en este momento, porque sabemos que la situación está muy difícil en Panamá, pero por lo menos para las próximas generaciones, es decir, tú sabes qué, yo contribuí a que Panamá fuera mejor, yo contribuí a que los estudiantes tuvieran mejor preparación, y tenemos más profesionales, mucha gente que está aportando y que se está metiendo a la política, porque hemos inspirado a muchos jóvenes sobre todo, a involucrarse en temas políticos, a involucrarse en la diferencia, para optar a diferentes cargos, porque lo estamos haciendo bien, que vuelvan a creer que es lo más importante. Bien, Mariela Ledesma está con nosotros, Yarelis, apareció ayer después de una lucha difícil entre los diputados de San Miguelito, y salió el muchacho que estaba la semana pasada que entrevistamos, Ángel Ortega, creo que Mariela estaba ese día ahí con nosotros, así que sí, había aparecido primero a Ángel, luego sale Ángel y entra Yarelis, y sale Zulay y entra otro Ortega, creo que es también de IRM, así es, adelante Mariela. Sí, buenos días a todos, buenos días a mi querido Álvaro, oye, yo te hacía en la playa, yo te vi en una foto con un poco de maleta que tú mismo pusiste en Iba para la playa. Ah, sí, 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 me están, me están, es que me están invitando a que me vaya del país, algunas, algunos fanáticos, a que tengo que irme del país porque me van a destruir. Yo te iba a decirte, dile, dile a tu mujer, dile a Sol que me guarde un cuarto allá en la playa por si la... El día que nosotros tengamos que pensar así... Sí, sí, Yareli, ¿sabes cuál es mi pregunta? ¿Ustedes hicieron algún compromiso en referencia a la reelección? Porque Álvaro, lo he visto que Álvaro les ha estado hablando sobre lo que se espera de un diputado, y yo recuerdo entre las cosas, entre las promesas que siempre se hacía, era la reelección, y ha ido calando cada vez más, bueno, imagínense que su ley no esté, eso es casi, yo no lo puedo ni creer, huevito Pineda que bocón, así de que la prensa mañana me tiene que sacar como el diputado mejor, más votado de San Miguelito. Salió de Abaina. Yo me hago una pregunta, ustedes, además de todas las promesas que hicieron de trabajo y de todo lo demás, ¿hicieron alguna promesa sobre la reelección? No, mira, nosotros no escribimos nada sobre la reelección. La mayoría sí opina que si van a reelección, que sea hasta un periodo. Eso es lo que se ha hablado, sin embargo, yo creo que debemos sentarnos nuevamente a definir realmente qué es lo que va a suceder y cómo lo vamos a hacer, porque es un tema muy, muy delicado, ya tenemos aquí en San Miguelito, teníamos en San Miguelito, diputados que tenían hasta veinticinco años, eso no es posible, teníamos de veinte, de quince años, y eso hay que romper, no puede ser que la persona se enquiste en la silla de la asamblea por tantos años, es una locura. Entonces sí vamos a regular, dentro de los requisitos, dentro de los compromisos, nosotros no pusimos nada de la reelección, pero sí definitivamente esto hay que regularlo y vamos a hablarlo. ¿Cómo van cada hora? Una cosa más, y es... No, Mariela, y te decía que el tema de la no, de esa promesa, nos afectó a nosotros mismos, porque perdimos a dos diputados, que estaban haciendo un extraordinario trabajo. Fíjate, claro, uno hubiera querido tener que ser esos dos, pero yo pienso que son las congruencias, la coherencia entre lo que dicen y lo que haces, lo que nos regaló esta nueva camada de muchos diputados independientes, porque precisamente Juan Diego y Gabriel hicieron lo que dijeron, caminaron lo que hablaron, y entre eso fue el cumplirle al pueblo el tema de la reelección. Claro que hubiéramos querido que estuvieran de nuevo en este periodo y habrían salido como facilísimos, pero yo puedo entender que precisamente su sacrificio fue parte de ese aplauso de pie que le dio el pueblo de salida a ellos. También quería preguntarte, niña Yarelis, ¿qué es niña? Oye, yo te digo niña, y yo estoy feliz. ¿Sabes tú qué otro compromiso que está esperando el pueblo, y no lo invento, lo leo? Es la modificación al código electoral, el tema del cociente, del medio cociente, que le da oportunidad gente buena, pero que, y de la reelección, son temas que hay que revisar desde la ley electoral, y va a ser uno de los primeros trabajos, porque el tribunal inmediatamente se acaba esta elección, arranca a preparar la comisión para reformas electorales, trabaja la gente, la sociedad civil, los partidos políticos, y cuando eso llega a la asamblea, hacen un guacho, y nos dejan enredados como un brillo. ¿Sabes? ¿Has oído, has hablado, has pensado en el tema de las reformas electorales? Por supuesto que hay que reformar, eso es una parte del presupuesto, esto es importantísimo también, los residuos, que no se permita que un candidato, pues, sea postulado, imagínate, había un candidato que estaba postulado hasta por cuatro partidos para obtener la R, al final el objetivo es, bueno, entre todos sumo y saco la R y de todas maneras llego, entonces hay mucho que regular en todo esto de las reglas que establece el código electoral, definitivamente que sí hay que hacerlo, porque nos afecta muchísimo a los que estamos en la libre postulación, que nos ha costado un mundo, pero afortunadamente, bueno, la población nos quiso apoyar y dijo, basta de partidos políticos, queremos gente nueva, y bueno, definitivamente que vamos a hacerlo, pero de que hay que revisar, hay que revisarlo, sin lugar a dudas. Hay que igualar, hay que igualar, mejorar las condiciones de los que corran por la libre postulación, que corren en desventaja con los partidos políticos, y yo no entiendo la razón de ser de ese concepto tampoco. Exactamente, exactamente, porque nos obliga a estar haciendo, mira, el presupuesto, un 7% comparado con un 93%, no es demasiado, y la parte de presupuesto de verdad que golpea mucho, porque cuando tú vas a las calles y tú ves aquel clientelismo, aquel derroche de dinero, derroche, da un dolor, como puede ser posible, que tú puedas hacer una política casa a casa, con tus propuestas, tú sabes, llegándole a la gente, y tú de la nada ves estructuras montadas, estructuras pagadas, y definitivamente con fondos nuestros, nuestros impuestos. Entonces sí hay que regular esto, hay que regularlo, hasta pensar, bueno, será que con los fondos, hay que hacer la campaña con los fondos que destine solamente el Tribunal Electoral, para hacer una campaña más igualitaria y más equitativa. Así que bueno, vamos a trabajar en la Asamblea, ya como bancada, a proponer algo bueno, y algo justo para los de libre postulación también. Yareli, gracias por cedernos este espacio, y te deseo suerte, y cualquier cosa estamos a la orden, porque ustedes van a necesitar evidentemente conversar con mucha gente de un poco más de experiencia que ustedes, asesorarse, prepararse para lograr el éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito del país, desde la Asamblea Nacional de Diputados. Que tengas buen día. Muchísimas gracias, buen día para todos, y bueno, bendiciones para Panamá también. Bendiciones para el éxito. Gracias. Hasta luego.